Hay hinchas de la U, ¿a qué ha sido o no? Unos cuantos hinchas cremas ¿Dónde está la gente de la U? La gente de la U Un grito universitario Los hinchas de Cristal, la gente es el S Unos cuantos también por acá Alianza Lima Una U y Alianza Lima Y los hinchas de Aguamarina Manos arriba, eh, eh Manos arriba y ahora suena En el 16 ¿Quién es la canción, señores? Que está sonando en todo el país En ese 2014 Otra base de Aguamarina Para la gente de Bacastayo Hay que saber perder Que yo no supo querer y que yo no supo amar Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogar Que yo no supo querer y que yo no supo amar Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a rogar Que no supo querer y engancho que se murió por amar Hay que saber ganar también de él Y yo no sabes Que no supo querer y engancho que se murió por amar Hay que saber ganar también de él Y yo no sabes Si ella no supo amar, tampoco supo querer Ella no supo agarrar, no supo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a tocarle Si ella no supo amar, tampoco supo querer Ella no supo agarrar, no supo yo a perder Tampoco voy a llorar, tampoco voy a tocarle ¡Vamos Marina! ¡Para de estos centro alegría! ¡Para de estos! Ella no supo querer, ella no supo amar Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romperle Que ella no supo querer, ella no supo amar Tampoco voy a sufrir, tampoco voy a romperle Que no supo ese engaño, que se volvió por amar Y que sabe ganar, también perder Y ella no sabe Si ella no supo querer, si ella no supo amar, tampoco supo querer Tampoco voy a llorar, tampoco voy a tocarle ¡Vamos Marina! ¡A la gente San Pedro de Dios! San Pedro de Dios Y la gente San Pedro de Dios Y la gente San Pedro de Dios Que venga a ser vacilados en esta tarde aún Con todas las canciones que estamos hoy presentando Con mucho cariño para todas las canciones